Música Tus días ensangrentados Han llegado a su fin pequeño Ya ha pasado Halloween Ya hay que limpiarte Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy vamos a quitarle ya la sangre al coche El otro día los chicos de 6 Brills Me enviaron un mensaje porque vieron el vídeo Y dijeron Oye pues vamos a echarle una mano cuando tenga que quitarlo Y le vamos a enviar unos productos de limpieza Así que vamos a limpiarlo con sus productos Ahora os voy a enseñar más o menos lo que me enviaron Que tengo ahí atrás la caja con todo Porque me iban a enviar solo un limpia llantas Y le dije que a lo mejor un gel para el coche Un champú Y no sé que más me han enviado Porque me han enviado una caja bastante grande Que yo creo que viene más que un limpia llantas y un gel Así que vamos a abrirlo Bueno pues por aquí como ya os he dicho Ya tenemos la caja Está sellada todavía, ni la he abierto Para abrirla ahora Porque quería abrirla así en directo Bueno, en directo, en diferido Y vamos a abrirla Vamos a ver que tiene dentro Y que cosas nos han mandado Vale, pues por aquí tenemos ya la caja Aquí tenéis su catálogo de 2017 Y de forma de aplicación Con su página web Que de todas formas lo dejaré abajo en la descripción Dejaré su página web Así que si queréis echarle un vistazo a los productos que tienen Porque a lo mejor no os suena mucho lo de Seasbril Pero a lo mejor esto si os suena más El limpia llantas V60 Sport Que es bastante conocido porque actúa súper bien Y vamos a usarle para quitar los rastros de sangre que tienen las llantas Por aquí tenemos también Vale, este es como un todo en uno Que actúa sobre todas las superficies del coche Tanto plásticos como gomas Como la propia carrocería, interiores y tal Tenemos por aquí también acondicionador mate Vamos a ver si enfoca Ahí, perfecto Y con esto lo que conseguimos es Hidratar los plásticos y las gomas del interior del coche Si las tenéis un poco desgastadas O las tenéis un poco sucias o lo que sea Pues con esto lo que conseguiréis será darle una nueva vida Aquí tenemos también el champú Que esto es lo que usaremos ahora para limpiar el coche Y aquí tenemos un recuperador de gomas Que para los coches que se queden al sol y pierdan el color de plástico Así como tono negro Pues lo que hace es recuperarle ese tono negro Vamos, la botellita es bastante grande Así que daba para bastante Y esto yo creo que hoy no lo voy a usar Hoy vamos a usar el champú Como ya hemos dicho Para limpiar la carrocería del coche Y el limpia llantas V60 Sport Para el lavado de llantas Bueno, pues enseñados ya los productos Vamos a liarnos con el coche Porque muchos me habéis dicho ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo vas a quitarlo ahora? ¿Se quita bien? Es más, ahora mismo me ha llamado Jaime El chico del Celica con el que grabé el otro día Que quiere hacerlo Y me ha preguntado lo mismo Que si se quita bien Que si luego deja restos Así que vamos a probarlo Yo la primera vez que lo hago, la verdad Así que vamos a ver si sale Y si no, pues me tocará ir así el resto de mi vida O pintar el coche O si no, pues tenemos por aquí también a nuestro amigo El disolvente Que las malas, pues Espero que salga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que en mi coche no podemos usar este producto Lo estoy usando en el coche de mi madre Que tenía las manetas desgastadas Ahora os voy a enseñar las del otro lado Y estos plastiquitos de abajo también Tanto esta como la de atrás Y los plastiquitos Y le hemos dado un poquito con este líquido Y os voy a enseñar la comparación De esta a estas O sea, las de este lado todavía no le he dado Pero vamos, se nota una barbaridad De que estas están ya blancas con el tiempo Y las otras ya han cogido como un tono de cuando salió de la casa más negro Y bueno, hoy ya se me ha hecho de noche Pero la verdad que ha quedado bastante limpio Ha quedado súper bien Con el acabado de este brillo del champú Ha quedado, vamos, impoluto Vale, unas tomas de día para que se vea mejor Y nos vemos mañana Bueno, pues ya estamos al día siguiente Acabo de salir de trabajar Tampoco es que tengamos una luz de agosto A las 3 de la tarde en Málaga Pero bueno, más o menos se ve ya el resultado final Se ve que las llantas están bastante limpias El coche está bastante limpio El radio de atrás que tengo sin full dip Porque lo arañé y soy muy listo También está limpio Así que vamos a hacer ahora un cambio de cámara Y vamos a poner la otra cámara Para que veáis que no quedan restos de la sangre cuando la quitas Y se quita bastante bien Bueno, pues como os he dicho La luz tampoco es que digamos que sea muy muy buena Pero se queda súper limpio Mira, lo podemos acercar bastante Vamos hasta que enfoque el móvil Y no quedan marcas de la sangre Por la rejilla tampoco Los emblemas y eso también se quedan bastante limpios Si enfoca lo vemos mejor Y se queda todo bastante limpio Así que bajo mi consejo Si queréis hacerlo sin problema O sea, no tenéis ningún problema Porque luego se quita bastante bien Y se queda el coche limpio como el primer día No tenéis ningún problema Ni se quedan marcas ni nada Así que nada, gente Pronto traeré una nueva modificación al coche Porque me han enviado unas bombillitas de LED Para los antinieblas Porque las que traen no son LED Así que vamos a cambiarlas Y veremos si dejo todavía los antinieblas amarillos o no Porque no sé cómo alumbrará con la luz LED Espero que quede mucho mejor Porque ahora da una luz un poquito floja Así que le vamos a subir un poquito la fuerza Y se verá bastante mejor Así que nada, gente Si os ha gustado Dadle like Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡HASTA LUEGO!